¿Sabe usted qué es el SENCINAI? SENCINAI es educación y protección. En los SENCINAI damos el servicio de atención diaria, donde una maestra de educación preescolar atiende a los niños y niñas en un ambiente de protección y aprendizaje. ¡Venga al SENCINAI y entérese de este y otros servicios que ofrecemos! SENCINAI. Nutrición, salud, educación y protección. Por el desarrollo integral de nuestros niños y niñas.